Y allí está sacando la pelota el goalkeeper Kevin Dawson, largo, va a peinar la pelota el Canario Álvarez, sirvió para Torres, solo, abre juego por zona izquierda, dejó solito también a Canovio, la pidió Cepelini, Pablo Cepelini domina, escapa dos hombres, girando, tocando atrás, jugó para Valentín Rodríguez, Valentín Rodríguez con Trindade que se rearmó, dejó en zona defensiva para Paco Rodríguez, largo centro, yo, va por la derecha, la baja bien Giovanni González, caracolea con el balón, tocó la santa atrás, fue para Torres con Gargano, el centro abierto, solo Cepelini, Al medio está el goal del Peñarol, el Canario Álvarez Martínez, gran, pero gran gol, Carbonero, un gesto técnico magnífico de Cepelini para bajarle la pelota del Canario Álvarez, y este define con Puntín para vencer como se dice en el campito por los caños, ante el arquero Duarte decretando Peñarol, la apertura, el score, la abrió bien Giovanni González, dio para Gargano, la bajó Cepelini, y el tanto del Canario Álvarez Martínez, gol de visitante, gol importante para Peñarol, Peñarol 1, Sporting Cristal 0, siempre está el Canario Álvarez Martínez con goles Carbonero. Espectacular Cepelini, ojitos bien abiertos, lo vio de frente al Canario Álvarez Martínez, en la boca del área chica, servida en bandeja, y el delantero solo tuvo que meterla, y lo hizo entre las piernas del arquero, un gol importantísimo, consigue Peñarol. Pega primero el aurinegro, una pelota bien metida por Carlos Rodríguez, en profundidad a la derecha, el verdugo, aparece para abrir la cuenta. 18 minutos y con gol del Canario Álvarez Peñarol, le está ganando el Sporting Cristal en el Estadio Nacional de Lima, Perú por 1 a 0, la revancha el miércoles que viene aquí en el campeón del siglo, sacó el tiro libre Peñarol. Balón para el Canario, dio para Torres, tiró el de Peñarol, Torres, Torres, Torres acaba de anotar el segundo tanto Carbonero, todo nace en un tiro libre, la ejecución fue magnífica por Trindade, ganó Peñarol en las alturas, peinaron por allí, y apareció Torres, tras el toque del Canario que rebotó en el zaguero Chávez y define en forma cruzada, a quemarropa Torres, la joya de Peñarol. Allí está el rebate cruzado para el segundo gol Carbonero, y a los 20 minutos una ventaja excelente para Peñarol. Peñarol 2, Sporting Cristal 0, vean ustedes, la plata aparece, primero el Canario y luego Torres, las joyas Carboneras. Bueno, Peñarol descalabra la parte más floja de la defensa del equipo, realmente el equipo de Sporting Cristal defiende muy mal, una defensa espantosa, atacó dos veces Peñarol y consiguió dos goles de visitante. Facundo Torres cuando preparó el latigazo, ya salía cruzada, marca el 2 a 0 el aurinegro. Que es manes, que es manes. Toma otra vez Madrid, Madrid envió pelota por punta izquierda, dio para Calcaterra, otro centro, quita Cajelmacher, quedó bollando, el tiro bajo, gol, gol, gol de Merlo para el Sporting Cristal. Acaba de anotar el descuento, una pelota que restó Cajelmacher y la encontró bollando allí Merlo, tiro bajo, violento, contra el parante derecho en el ángulo inferior del golkeeper Kevin Dosson. Acaba de descontar el Sporting Cristal, gana Peñarol por 2 a 1 y el resultado ahora hay que cuidarlo Faría. Otra vez una pelota llovida al área que no logra sacar Peñarol, un regalo que le queda a Merlo que patea contra el palo, un resultado que venía bárbaro para 2 a 0 y el 1 que descuenta el equipo del Cristal. Realmente lo complica, pero él estaba mejor el 2 a 0. Una injusticia en el trámite del partido, Merlo que más lo buscó durante el mismo, descuenta y pone 1 a 2. Hubo el que va a tomar Valentín Rodríguez para Peñarol, saca el largo, le coloca a Bentancourt, rechaza Lora. La pelota bollando la despejó Chávez, reitero, mira su reloj, el árbitro del partido todavía no pita. Estamos llegando al quinto minuto de descuento, aquí la arrestó otra vez Christopher González, despeja Cajelmacher, soltó la pelota para Álvarez Wallace. Wallace desde el césped se combinó, colocó para Cristian Oliveira, peligroso ataque, ataca Peñarol. Oliveira para Canovio, puede venir, allí busca Canovio atrás con Gargano, ¡tira! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Peñarol, Gargano! ¡Gargano! En la última jugada del partido, encontró una pelota Cajelmacher que se la entregó Álvarez Wallace. Se metió entre los dos hombres y desde el césped conectó para Cristian Oliveira. Y este abrió, colocando para el player Canovio que dejó hacia atrás y Gargano sacó el derechazo cruzado, decretando Peñarol. Ahora sí, el gol de la tranquilidad del tercero, Gargano autor del tanto, Peñarol 3, Sporting Cristal 1. Gargano autor del gol de la tranquilidad en Peñarol. Importantísimo gol de Gargano, qué bombazo de afuera del área, cruzó el remate, apretó la pelota. La experiencia del capitán de Gargano la puso en la red, 3 a 1. Y ahora sí, Peñarol tiene la puerta para entrar a la Sudamericana. Y es justicia con el trámite del partido. Peñarol jugó un muy buen primer tiempo y ahora, en la hora prácticamente, marca el 3 a 1. Le da un beso a la clasificación. Informa gol de exherramientas que saben cumplir. Cuando se hace justicia con el trámite del partido, no era tampoco una situación de que Peñarol terminara sufriendo este match, sino que lo resuelva con algo más de tranquilidad. Y vino el gol tranquilizador de Gargano. Cuando aquí se tira el ataque, Sporting Cristal iba para Lora y la está despejando Álvarez Wallace. Cuando miró el reloj, el señor árbitro del partido, el brasileño, Wilton Sampaio, y marcó el final de este encuentro. Peñarol ganó por 3 tantos contra 1. Abrió la cuenta el Canario Álvarez Martínez a los 8 del primer tiempo. Facundo Torres a los 19. Convirtió el segundo tanto y posteriormente tuvo que salir lesionado por un ejince de tobillo. En el segundo tiempo, Merlo descontó ya prácticamente los descuentos. Y Walter Gargano también, casi que en el fin del partido, puso el tercero y definitivo Peñarol 3, Sporting Cristal 1. Vamos a presentar al Jumbo del partido. De Celeste, presenta el jugador Zumbo del partido. María. Bueno, hay muy buenos rendimientos, ¿eh? Buen rendimiento de Canovio, fundamental en el partido. Buen rendimiento de Álvarez Martínez cuando estuvo picante para el gol. Pero creo que fue fundamental la regularidad de Trindade batallando en la mitad de la cancha. Para mí, marcó el ritmo del partido, robó pelotas importantísimas, salió jugando, entregó bien. Buen juego de Cepelini mientras tuvo físico. Un triunfo importantísimo de Peñarol. Correcto, ¿qué dice Richard Arce? Y yo me voy a quedar con Canovio, ¿qué querés que te diga? Porque a lo largo de los 90 minutos siguió corriendo de la misma manera. Sacó una pelota de cabeza en el área, se va hasta arriba casi a colabora para el tercer gol. Lo de Trindade fue muy bueno también. Creo que estuvieron prácticamente a la misma altura. Correcto, ¿qué dice Gustavo Ricci? Y yo voy a dejar que vos decidas, porque realmente en un partido donde Peñarol tuvo muchos puntos altos, donde Trindade realmente jugó un buen partido, un muy buen partido, hizo una dupla formidable con el Mota Gargano, pero el plus de ese último gol de Peñarol que le da la clasificación casi directamente a las semifinales, me da para indicarlo como el jugador zumbo del partido. El Mota Gargano, así que querido, resolvé vos, hay un voto para cada uno. Correcto, muy bien.